Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Si la promulgamos en especial, Silver Software va a ser mujer y va a ser interpretada por Yuri Greiner, algo así, va a salir en primero Cuatro Fantásticos, después de una película, un especial, o antes, no sé si uno lo sabe, pero va a ser una mujer, así es, Maru nunca aprende. ¡Suscríbete al canal!